Si, y no, saca, pa, sal Si, y no, saca, pa, sal Esa ropa es especial Mírala, caminar, caminar Quiero adquirir una diosa Mi canto va en el árbol de una roce romántica Mis audidos son el llamado Yo quiero un robo domesticado Por fin encontrando el remedio Y valiente que volveré toda la culpa No pienso que nadie me ha durado Mi rango, la tele, yo llego, disculpas La vida me ha dado una brevola Si tu apenas me da caramelo Me voy con mis piernas y mi fútbol Y aunque te maten los celos Una robo arena de un mar Que me van a ser salir Deja que se coma el mar Antes de irte a dormir Tengo tacones de la lucha magnética Para dejar la marada genética La lucha llena Como la fruta Da consejos Y los escucha Llevo conmigo una edad especial Para localizar un soltero Si acaso me meto en abiertos También quedo en un melón de los bomberos Mi tipo muy lindo Su vivimos Niño Si consigo Sé lo que quiero Pasar una muy bien Y volarme muy mal En los brazos Ya nunca manchelo Una robo arena de un mario Tiene ganas de salir Deja que se coma el mario Antes de irte a dormir Tu amo soltais La unita la gopa Es por dos Sanita la luna Unas la mano Conmigo La tanque Oiga Deja que 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 ¡Caminade! ¡Caminade! ¿Qué haces con el barrio? ¿Qué haces con el barrio? ¿Qué haces con el barrio?